gracias porque nos has dado vida señor y vida en abundancia porque nos proveiste todas las cosas porque en ti estamos completos maravilloso Cristo Jesús gracias señor por mostrarnos este pacto glorioso, el pacto eterno en el cual nos incluiste a nosotros las naciones y no nada más a Israel por eso creemos que en ti maravilloso Cristo tenemos todas las cosas ya que pertenecen a la vida y a la vida, gracias por el propósito eterno tuyo que se cumple en nuestras vidas gracias por considerarnos en ese propósito eterno, gracias por ese cordero eterno que fue inmolado de antes de la fundación de los tiempos del mundo en el nombre de Jesús señor, aprendemos más acerca de ti más acerca de tu palabra, más acerca del evangelio eterno señor en esta mañana en el nombre de Jesús, eres tu Espíritu Santo que nos revelas tu palabra, eres tú que nos muestras lo que está escrito señor porque nos amas, porque deseas lo mejor para nuestras vidas porque deseas no vernos sufrir señor y esa es tu perfecta voluntad poder añadirnos a ese propósito eterno que es la impartición de Cristo en el nombre de Jesús en esta mañana nuestra mente y nuestro entendimiento es transformado Cristo es transformado nuestras vidas en el nombre de Jesús en esta mañana gloriosa en el nombre de Jesús declaramos el incremento de Cristo en cada uno de nosotros en cada área de nuestras vidas en el nombre de Jesús para que tu propósito eterno se cumpla en cada uno de nosotros y poder expresarte a ti maravilloso Jesús para que tú seas el que gobierne a través de nuestras vidas y tú te expreses a través de tu cuerpo que es tu iglesia en el nombre de Jesús y milagros, señales y maravillas siguen a tu palabra señor no a nosotros sino a tu palabra y tú confirmas tu palabra con esos milagros poderosos porque tu palabra es vida y medicina tu mano de poder está extendida ahora para hacer milagros, señales y maravillas y los enfermos pueden recibir sanidad en sus cuerpos en el nombre de Jesús gracias por cada milagro creativo y por cada órgano que tú vas a hacer y vas a depositar en cada persona necesitada de tu poder sanador en el nombre de Jesús gracias declaramos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo señor para que se alumbre los ojos de nuestro entendimiento y podamos conocer cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús y cuáles son las riquezas de tu gloria todo el honor sea para ti glorioso Jesús y tú seas tu espíritu santo poniendo palabras en mi boca en mis pensamientos para poder expresar lo que tú quieres y deseas y anhelas para esta humanidad en esta mañana en el nombre de Jesús amén y somos edificados cada día más en Cristo Jesús ok pues sean todos bienvenidos cada uno de los que estamos acá reunidos presencialmente y cada persona también que nos vea a través de estos medios de comunicación que están conectados a través de estas vías de Facebook que es nuestra página FEI por Guadalajara y Palabra FEI Gracias Jalisco damos la máscara de la venida la hermana Rosalba Morales José y cada persona que a lo mejor no puedo verlo, visualizarlo a través de estos medios enviamos un cordial saludo también a Zapopan que nos ven cada domingo y cada persona que nos ve de los distintos países, poblaciones, ciudades de Sudamérica Centroamérica de los Estados Unidos Norteamérica así como de España cualquier otro continente país donde nos van a ver de habla hispana de manera diferida también a través de nuestra página YouTube le damos la más cordial bienvenida en esta mañana en el nombre de Jesús el Espíritu Santo tiene una palabra específica especial para cada uno de vosotros y crea lo que mientras creemos lo que estamos oyendo el Espíritu Santo estará haciendo milagros creativos en cada uno de ustedes sanidades extraordinarias y milagros extraordinarios podrán verse a través de estos medios de comunicación de los que estamos oyendo la palabra del Señor ok pues si tienen la oportunidad amigo que nos vea a través de estos medios de comunicación compartir la palabra porque la verdad es que se trata de Cristo Jesús que quiere manifestarse a esta humanidad compartimos la palabra otras personas son edificados otras personas son restaurados otras personas son liberados muchas personas que están en el mundo de tinieblas otras personas que a lo mejor no le hayan sentido la vida otras personas que están a punto de suicidarse y les llega una palabra de parte del Señor eso los va a ayudar los va a librar de ese mundo de tinieblas sean creyentes o sean no creyentes también necesitamos todos la palabra del Señor por eso cada día que oímos la palabra siempre renovamos el entendimiento a través de ello la mente se renueva y ahora si podemos pensar como Cristo piensa entonces si tiene oportunidad amigo que nos vea a través de esos medios dale click también a la campanita en Youtube dale me gusta con la finalidad de poder que el algoritmo de Youtube pueda también llegar a más personas a través de ese medio que es Youtube ahí estamos subiendo las enseñanzas de manera diferida a través de esos medios de comunicación muy bien pues vamos a la palabra del Señor sin más preámbulos vamos a Juan capítulo 1 vamos al libro de Juan y hoy continuamos con el tema que se llama cuál es el evangelio eterno si la gracia o la ley mosaica Juan 1 17 lo vamos a poner en pantalla para cada uno de ustedes también lo esté viendo y le conste lo que vamos a hablar muchas veces no creemos lo que está escrito porque en la mente traemos estructuras mentales porque así me lo enseñó mi abuelita porque así me lo enseñó mi tata porque así me lo enseñó mi familia porque así lo escuché siempre pero que mejor poder corroborar lo que la palabra de Dios dice a través de la misma palabra sería maravilloso ¿no? muchos de nosotros traíamos tradiciones traíamos estructuras mentales literalmente bien formadas que se denominaban fortalezas mentales esas fortalezas es decir no aceptamos que nadie nos hablara la palabra sino solamente pensamos y creíamos que una religión era la verdad pero yo quiero decirle que ninguna religión es la verdad la única verdad es Jesucristo y la va a encontrar en un lugar o en otro depende lo que usted oiga de lo que está escrito ¿ok? pero ninguna religión lo va a salvar el único salvador se llama Jesucristo Juan capítulo 1 versículo 17 dice así la palabra en el nombre de nuestro glorioso y maravilloso Señor Jesucristo pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo que estamos viendo ese tema con la finalidad de que usted sea edificado y pueda comprender mentalmente hablando pueda comprender también cuál es su herencia en Cristo Jesús porque cuando no entendemos nuestra herencia difícilmente vamos a disfrutar la herencia difícilmente vamos a disfrutar lo que ya nos dio Cristo en la cruz del Calvario en su obra perfecta y terminada cuando entendemos la obra terminada de Cristo en la cruz entonces vamos a poder recibir lo que ya se nos dio por gracia como un favor que no merecíamos literalmente gratis entonces pongamos pongámonos en contacto con la palabra ponga su mente diga yo tengo la mente de Cristo puede decir yo tengo la mente de Cristo yo pienso hablo y actúo como Cristo yo entiendo lo que está escrito porque tengo la mente de Cristo conectes esa mente de Cristo y si tienes sueño ya saben ahí tenemos un café triple que no lo va a dejar dormir ni ahorita ni en la noche ok si uno si uno desea un café pues lo puede tomar ok entonces de que estamos hablando en este tema estamos hablando principalmente de cual es el evangelio que significa evangelio buenas nuevas buenas noticias que es lo bueno que se nos proveyó no nada más cuando Cristo murió en la cruz sino desde antes la fundación del mundo era el proyecto el propósito el plan de Dios en lo que Dios respecta el cordero fue inmolado sacrificado desde antes ya sabía en lo que Dios respecta y para ello por favor vamos a ir a lo que dice el cordero inmolado desde la fundación del mundo revelaciones o capítulo revelaciones o apocalipsis capítulo 5 por favor bueno vamos al capítulo 13 mejor por favor primero el 5 9 y luego vamos al 13 8 por favor ya apocalipsis capítulo 5 versículo 9 y cantaban un nuevo cántico diciendo está hablando de los cuatro seres vivientes los 24 ancianos que se postraban ante el cordero y dice cantaban un cántico nuevo un cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos porque tú fuiste inmolado dice y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje lengua pueblo y nación tú fuiste inmolado y tú fuiste sacrificado y con tu sangre nos has comprado eso significa redimir él pagó el precio cuando éramos esclavos del pecado él pagó el precio eso significa redimir hubo un intercambio divino Cristo en la cruz llevó su maldición la maldición de cada uno de ustedes y la principal era el pecado éramos muertos espirituales él nos redimió significa que pagó el precio ok y nos y fue con la sangre más preciosa y más costosa del universo la sangre del cordero con esa sangre pagó el precio para que mantenga el precio fue la sangre el precio fue el sacrificio del cordero con eso nos redimió para Dios y luego el apocalipsis capítulo 13 pero nos redimió dice toda lengua tribu nación apocalipsis capítulo 13 versículo 8 dice y la adoraron todos los moradores de la tierra está hablando de la bestia ¿no? cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida pero el libro de la vida es el libro de la vida del cordero y el cordero es aquel que fue inmolado o sacrificado desde el principio del mundo pero nos encontramos en el nuevo pacto en Mateo por ejemplo 26 nos encontramos por ahí que Cristo fue sacrificado hace aproximadamente dos mil años ¿no? pero apocalipsis nos dice que fue inmolado ¿desde cuándo? desde el principio del mundo entonces ¿qué necesitamos creer? ¿que fue hace dos mil años o que fue desde el principio del mundo? cuando decimos que fue desde el principio significa que ya estaba el plan el proyecto y la idea de Dios de mandar al cordero al hijo de Dios a morir por nosotros derramar su sangre y pagar el precio rescatarnos de un mundo de tinieblas ¿sabe usted que sin Cristo literalmente nos vamos a una condenación eterna? a un sufrimiento eterno sin Cristo gente se está yendo todos los días y se está sufriendo todos los días creen que se van con Dios creen o sea toda la gente que se muere cuando no tenemos conocimiento de la palabra creen que se van con Dios todo mundo se murió el vale Elizalde pues está con Dios se murió Pedro Infante pues está con Dios se murió la bruja que hacía hechizos de la esquina pues está con Dios también todo el mundo está con Dios no de acuerdo a la Biblia de acuerdo a la palabra de Dios es a todos los que lo recibieron y creen en su nombre les da un derecho de ser hechos hijos de Dios y como hijo literalmente le he expuesto a usted un espíritu nuevo dentro de usted y por esa nueva creación que está dentro de usted unido al espíritu de Cristo por eso tiene vida y vida eterna vida para la eternidad y vida eterna en este tiempo lo tenemos entonces en lo que Dios respecta al cordero ya fue molado desde el principio ¿por qué? porque ya para él en lo que él respecta ya el cordero ya está sacrificado por eso creemos que el evangelio no surge hace dos mil años con la muerte de Jesucristo sino ahí es cuando se manifiesta el evangelio que ya estaba desde el principio o el cordero que ya está desde el principio en lo que Dios respecta ya estaba sacrificado por eso les digo que el plan B no fue Jesucristo por si Adán pecaba Dios tenía un recurso llamado Jesús no el plan A siempre fue Jesucristo el plan único fue Jesucristo nunca fue el plan B o la segunda opción entonces cuando entendemos eso los principios espirituales que estamos viendo el día de hoy es en ese sentido es en el sentido de que Cristo murió para toda la humanidad para las naciones no murió solamente para un pueblo llamado Israel y por eso entramos al análisis de lo que viene lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 11 que se ha mal interpretado Romanos 11 de que nos habla en términos generales nos habla de que hay un pueblo llamado Israel y nos menciona acerca del caso de Elías y cuando estamos hablando en el contexto en el contexto de Romanos capítulo 11 está diciendo el apóstol Pablo que siempre hubo un remanente que creyó en Dios porque en la época de Elías había muchos que se fueron a adorar a un Dios a los baales eran dioses paganos pero sin embargo dice Dios siempre hay un remanente siempre hay un remanente entonces vamos a Romanos capítulo 11 para continuar con el tema Romanos capítulo 11 hemos avanzado muy poco en ese texto versículo 12 por favor desde el 11 vamos a leer por favor Romanos capítulo 11 versículo 11 listos digo pues dice el apóstol Pablo ha tropezado han tropezado los de Israel para que cayeran en ninguna manera pero por su trasgresión es decir por su pecado vino la salvación a los gentiles es decir al resto de las naciones para provocarles a celos no porque Dios haya venido a salvar Israel sino porque originalmente era obvio que venían los judíos no principalmente originalmente o primeramente más que no la frase correcta es primeramente primero venían los judíos ¿cuál era la función? a través de los judíos era que conocieran al salvador al mesías al cordero de Dios una vez que lo conozcan lo identifiquen y ellos lo reciban entonces a través de los judíos se iba a repartir se iba a distribuir y se iba a predicar el evangelio a todas las naciones de la tierra ese era el objetivo versículo 12 y si la transgresión es la riqueza del mundo es decir si los pecados de Israel es la transgresión del mundo y su defección la riqueza de los gentiles cuanto más es la plena restauración es decir Dios claro que habla de una restauración para Israel pero que cree él siempre va a ser en Cristo Jesús no va a ser porque son israelitas Romanos capítulo 11 se ha mal interpretado creyendo que el olivo el buen olivo que viene es un árbol obviamente el buen olivo es un árbol pero cree que el olivo es Israel y que nosotros nos tenemos que ser israelitas para poder tener el beneficio la salvación eterna la vida eterna nos tenemos que añadir a un pueblo usted como mexicano se tiene que ser israelita en otras palabras de ahí se agarran los judíos mesiánicos Romanos 11 13 porque a vosotros les hablo gentiles es decir aquellos que no son israelitas dice Pablo en este contexto por cuanto yo soy apóstol los gentiles honro mi ministerio dice el versículo 14 ahora si por si en alguna manera pueda provocar celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos significa que no todos van a ser salvos entonces cuál es el pensamiento de que como mexicano yo tengo que hacerme israelita si dice Pablo yo lo estoy provocando celos diciendo que el evangelio ahora lo están recibiendo las demás naciones que no son israelitas entonces yo los provoco a celos diciéndoles que los gentiles que no son israelitas ahora están siendo llenos del Espíritu Santo están recibiendo la salvación eterna entonces dice Pablo en el 14 yo quiero provocar esos celos a los de mi sangre es decir judíos y hacer salvos a algunos de ellos eso significa que no todos los judíos van a ser salvos cuantos están de acuerdo en eso no me acuerdo si no todos los judíos van a ser salvos entonces porque muchos cristianos evangélicos se están haciendo judíos mesiánicos si no todos los judíos van a ser salvos esa es una buena pregunta ¿no? porque los de raíces o le llaman raíces hebreas lo quieren regresar a usted para que se vuelva a ser judío porque creen que la raíz por la cual de donde se origina el cristianismo o la iglesia de Cristo o los que estamos en Cristo creen que tiene origen o raíces hebreas pero nosotros no tenemos raíces hebreas nosotros tenemos raíces eternas porque ya estamos desde ante la fundación del mundo según romanos 8, 28, 29 para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Cristo Jesús ya estamos usted ya estaba predestinado y usted se preguntará pero si yo nací apenas hace 21 años los jóvenes otro dice yo nací hace 40 años yo nací hace 35 pero usted ya existía en el mundo de los espíritus usted ya existía antes de venir a la tierra porque usted es un espíritu que vino un día y se encarnó en un cuerpo según hebreos 2, 14 eso lo dice por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre un día los hijos de Dios vinieron y se metieron en un cuerpo pero usted no es ese cuerpo usted está viendo un cuerpo pero no es un cuerpo hay algo eterno dentro de ustedes que es el espíritu y que ya era eterno y creado desde el principio de la creación desde el principio de Génesis en Génesis 1, 26 hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanzas de ahí fue creado usted pero desafortunadamente Adán pecó y cuando usted viene a la tierra literalmente tiene naturaleza y pecado por eso necesita Cristo para nuevamente volver a renacer y le se ha puesto un nuevo espíritu aquí en el interno no sería maravilloso cuando usted se esté yendo al más allá en los últimos días de su vida no sería maravilloso que diga pues estoy en Cristo y tengo seguridad que me voy con él tengo esa confianza que me voy con él no sería maravilloso como una vez salió por ahí una persona un pastor alegando con una mujer atea y le dijo es un video que está muy viralizado la mujer atea le decía bueno yo no creo en Dios no creo que hay nada más allá de esta vida y luego este hombre le comentó a este pastor le dijo bueno si usted si yo llegara a creer como usted que no hay nada más después de esta vida pues está bien lo respeto dice pero que pasa si yo creo que hay algo más allá después de esta vida en Cristo Jesús y en Cristo Jesús tengo una eternidad para vivir con él quien perdería más usted que no cree que existe un Dios o yo que creo que existe un Dios que me rescató en la cruz del Calvario si yo creo que existe un Dios que me rescató en la cruz del Calvario y no hay nada más allá después de esta vida pues no pierdo nada no pero que pasaría si si hay algo más allá porque la Biblia lo registra entonces lo gano todo pero usted señorita lo pierde todo imagínate pónese a pensar muchas veces tenemos que elegir si elegimos por Cristo que bueno si elegimos fuera de Cristo pues y si usted empieza a creer que no hay nada más allá de esta vida lo respetamos pero si está en Cristo y no hay nada más de esta vida pues no va a perder nada pero si si hay porque la Biblia lo dice lo va a ganar todo Romanos capítulo 11 versículo 15 por favor porque si la exclusión es decir la exclusión de Israel es la reconciliación del mundo que será su admisión sino vida de entre los muertos versículo 16 y aquí viene ya el problema de las malas interpretaciones Romanos 11 16 si las primicias son santas también lo es la masa si las primicias son santas dice también lo es la masa restante y si la raíz es santa también lo son las ramas el problema que hablando de la raíz y hablando de las primicias se piensa o sea mal pensado o sea creído incorrectamente que esas primicias es que que entiende usted por primicia lo primero no obvio que las primicias es el pueblo de Israel porque Dios vino primeramente a ellos y cuando habla de la masa restante está hablando literalmente de las demás naciones que no están que no son israelitas y cuando habla de la raíz que es santa está hablando entre comillas ellos creen que habla de Israel y dice también lo son las ramas en otras palabras las ramas más adelante cuando seguimos leyendo en el contexto hay dos tipos de ramas que entiende usted por ramas pues es la parte que tiene un árbol no los brazos del árbol esas son las ramas estamos de acuerdo o parte de los de las partes pequeñas que existen en los brazos no cuando usted le corta por ejemplo a un árbol de naranjo le corta una partecita pues le está cortando una parte de las ramas no si entiende esa parte no si entendemos las ramas vamos a leer ahora el 17 para entender un poquito más por favor pero si alguna de las ramas fueron desgajadas que entendemos por desgajado fueron cortadas no si alguna de las ramas fueron cortadas y tú siendo olivo silvestre ha sido ha sido injertado el lugar de ellas que entendemos por ramas y aquí nos está hablando de dos tipos de ramas las ramas que fueron desgajadas y las ramas que pertenecen al olivo silvestre y tú siendo olivo silvestre dice el 17 estamos leyendo el 17 en pantalla no pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre ha sido injertado es decir injertado que entendemos pero injertado pues añadido al árbol y tú ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica sabia del olivo que significa las primicias pues en ese sentido la biblia nos habla que las primicias es Cristo pero originalmente o primeramente Cristo vino al pueblo de Israel al de la a la nación de Israel ok Cristo vino principalmente no principalmente primeramente esa es la frase correcta se me va en ese sentido primero pues a donde vino primero porque nació de una virgen judía vino primero a los judíos pero la idea era llegar a todas las naciones ok por eso les predicó primeramente a judíos ellos tenían que conocer que el reino había llegado ellos tenían que conocer que Jesús era el cordero ellos tenían que conocer que era el masiago el mesías que estaba prometido para venir y rescatar a la humanidad del mundo de tinieblas ok si las primicias son santas también y si la raíz es santa también lo son las ramas ahora en la parte de la raíz yo quiero explicarle un poquito que la raíz no se trata que de Israel sino se trata literalmente de Cristo la raíz trata de Cristo si la raíz es santa también lo son las ramas ok entonces hay dos tipos de ramas dos tipos de ramas una que fueron cortadas y separadas del árbol y hay otras ramas que fueron cortadas de otro árbol y fueron injertadas eso es lo que ahorita utilizan la utilizan mucho que injertan una parte de un árbol en otro y por eso crean nuevos productos si sabe eso usted o no sabe por eso gran parte de los productos chinos que se come probablemente son injertos ¿ha visto unas que son como mandarinas y naranjas a la vez? ¿cómo se llaman esas? tangerinas ¿no? ya se llaman tangerinas ¿ha visto las mulas? no volte a ver a su esposa por favor a las mulas a las mulas y allá le llaman machos también a los otros son injertos entre un caballo y un burrito entonces nacen esos ¿cómo le llaman aquí? aquí llaman mulas igual ¿no? son injertos literal algo así estaba sucediendo con el pueblo israel el pueblo israel siendo cortado y los gentiles las demás naciones que creen en jesús en cristo jesús siendo injertadas al árbol al buen olivo entonces ¿qué significa la parte en el versículo 16 por favor? si la raíz es santa también lo son la rama siempre va a ser así pero ¿quién es la raíz? es importante entender muchos creen que la raíz habla del pueblo de israel y que nosotros como gentiles vamos a ser injertados a un pueblo y que necesitamos hacer israelitas o judíos para poder pertenecer a un pueblo de Dios que va a ser salvo la verdad será cierto o es un cuento es lo que vamos a ver el día de hoy realmente usted tiene que hacerse judío dejarse crecer la barba usar la equipa utilizar todo el indumentario judía mujeres no pintarse de falda larga realmente será el objetivo de Dios que usted cambie su exterior para hacerse parecer como judío la otra vez iba iba haciendo ejercicios en la bicicleta y me encontré un no sé si era mesiánico le dije chalón le dije inmediatamente volteo ¿quién le va a decir chalón? chalón de jala jabraba entonces entonces póngase pensar hay personas que quieren están aprendiendo hebreo para pertenecer al pueblo israel y para poder ser salvos y estar en la nueva jerusalén que está bajo dice sustentado en 12 columnas que son las 12 tribus de israel eso te habla por ahí en apocalipsis por eso ellos quieren pertenecer a las 12 tribus para estar allá en la nueva jerusalén pero bueno esas son malas interpretaciones la verdad es que no es bíblico eso aunque ahí te lo diga pero tenemos que analizar por qué entonces romanos 11 16 y si la raíz es santa también lo son las ramas y el 17 pues si alguna de las ramas fueron desgajadas entonces significa que hay dos tipos de ramas ¿estamos de acuerdo o no? si una rama fue desgajada y otra fue injertada significa que estamos hablando de dos ramas ¿estamos de acuerdo? según las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica sabia del olivo fíjese lo que significa que el olivo no es israel ni la raíz es israel ok romanos 11 17 hasta ahí vamos a ir ahorita vamos a ver unas cosas primera carta a los corintios capítulo 15 vamos a ver quiénes son las primicias de las cuales habla cristo primera carta a los corintios capítulo 15 versículo 20 ya muchas personas se sienten inferiores porque pertenecen a méxico y muchas veces tienen ese trauma psicológico de inferioridad porque pertenecen a un país entre comillas tercermundista pero para Dios no existen países tercermundistas ¿entienden? literalmente esa mentalidad la tenemos que cambiar porque mucha gente por ejemplo si en lugar de Sergio Soto estarles hablando aquí de repente no pues que Sergio Soto se fue a otro país a predicar el evangelio y de repente pues un gringo le traigo y le damos promoción que un gringo viene a predicar estaría lleno de gente aquí ¿entienden? porque regularmente y desafortunadamente mucha parte de la cultura así es si usted va a Mazatlán como mexicano y este y anda por la playa y anda otro gringo ¿a quién cree que van a atender mejor? ¿a quién cree? parte de la cultura ¿atender bien al extranjero? porque están güeros altos y todo no sé si será porque le pagan en dólares no las propinas no sé pero es parte de la cultura mexicana siempre exaltar a los demás y a los mexicanos no pues es parte de la cultura primera carta de los Corintios 15 20 más ahora Cristo ha resucitado de los muertos y ahora ¿quién es Cristo? mire Cristo es las primicias de los que durmieron es hecho es el primero que resucitó entre los muertos es lo que la Biblia dice por eso es las primicias cuando en el Antiguo Testamento se hacía el culto de las primicias y le llevaban a Dios lo primero ¿qué cree que representaba eso primero? esos primeros corderos los primeros frutos de la tierra ¿qué cree que representaba? a Cristo Jesús que iba a ser el primero que iba a resucitar dentro de los muertos ¿ya? y el primero que resucitó dentro de los muertos primeramente vino y les predicó el evangelio a los judíos porque de ahí de los judíos iba a salir el evangelio a las naciones ¿entendemos? tenemos que entender el contexto de los romanos ¿ya? no se cree eso mucho Mazatlán vaya los maricos están muy ricos estamos dando mala publicidad a Mazatlán muy buena ciudad yo ahí me iba en mis tardes de estudiante a tomar el sol en la playa a la orilla del hotel Hacienda me iba a tomar el sol me bañaba iba y corría por la playa estaba muy bonito ok no queremos darle mala publicidad a Mazatlán ok entonces mire romanos primera carta de los corintios 15-21 porque por cuanto la muerte entró por un hombre también también por un hombre que entró por quien entró la muerte por Adán y por un hombre entró que la resurrección entre los muertos entonces Cristo fue el primero que resucitó entre los muertos y después quien resucitó entre los muertos después de Cristo fueron gentiles o fueron judíos fueron judíos porque quienes fueron los primeros que estaban en Pentecostés eran judíos todos cuando cuando vieron a Cristo resucitar vino el día de Pentecostés vieron levantarse a los cielos si vieron a Cristo que eran como 500 creo entre ellos estaba la Virgen María y otros discípulos del Señor ahí estaban y en Hechos capítulo 2 dice que vino el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les da que hablase se repartieron dice que tuvieron visiones y repartieron sobre ellos como lenguas de fuego asentadas sobre cada uno de ellos pónganse a pensar ellos fueron los primeros que resucitaron entre los muertos porque fueron los primeros que creyeron en Jesús no los únicos ok no estamos exaltando el pueblo israel estamos hablando la verdad si tenemos que hablar la verdad y la verdad es que originalmente principalmente primeramente Cristo Jesús les pregó ellos el evangelio y fueron los primeros que resucitaron desde los muertos y cuando resucitó usted yo resucité hace 14 años dentro de los muertos yo de ahí resucité cuando creí en Jesús como mi salvador y mi Dios en ese momento nací de nuevo y pasé de muerte a vida resucité entre los muertos entonces Cristo es las primicias o el primero que resucitó entre los muertos de eso está hablando primicias lo primero que Dios dio para que viniera a morir por nosotros y fuera plantado porque fue plantado él como una semilla si sabía fue plantado como una semilla y cuando resucita y todos los que creen en él dice comienzan a resucitar aunque la biblia dice que resucitaba fuimos resucitados juntamente con él en romanos pero de manera legal fuimos resucitados juntamente con él pero cuando nosotros recibimos a Cristo en ese momento se da la transición de muerte a vida la vida de Cristo viene a habitar en el interior de usted mi hermano pero el primero que resucitó entre los muertos fue Cristo Jesús entendemos esa parte entonces en el 11-17 si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz ¿cuál es la raíz ahora? las primicias es Cristo y los primeros que resucitaron que están en Cristo ¿no? obviamente fueron del pueblo de Israel en el 11-17 de romanos pues si alguna de las ramas pues alguna de las ramas fueron desgajadas o es decir cortadas y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado en lugar de ellas y has sido participante de la raíz y de la rica sabia del olivo ¿cuál es la raíz entonces? una parte de judíos mesiánicos de raíces hebreas creen que la raíz es el pueblo de Israel al cual usted tiene que ser injertado entonces ¿será cierto? ¿o será mentira? ¿será cierto? ¿será mentira? pues es lo que estamos viendo luego viene el 18 no te jactes contra las ramas entonces aquí estamos entendiendo que las ramas ¿quién es? es el pueblo de Israel ¿ok? son los judíos entonces no te jactes contra las ramas y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz sino la raíz a ti ahora ¿quién es la raíz? ahora otra vez ¿quién es la raíz? pues vamos a Apocalipsis capítulo 5 versículo 5 para entender quién es la raíz y uno de los ancianos me dijo dijo dice el apóstol Juan uno de los ancianos me dijo en sus visiones obviamente ¿no? no llores he aquí que el león de la tribu de Judá ¿quién cree que es el león de la tribu de Judá? Cristo Jesús ¿ok? la raíz de David ¿quién cree que es la raíz de David? ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos ¿quién cree que es la raíz de David? Cristo Jesús ¿por qué podemos entender que es Cristo Jesús la raíz? ¿por qué entendemos que el león de la tribu de Judá es Cristo? por lo siguiente apocalipsis capítulo 5 versículo 6 y miré y vi que en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie ¿quién? un cordero como sacrificado que tenía siete cuernos y siete ojos y los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra ¿qué entendemos? es el lenguaje simbólico pues porque Cristo literalmente no es un cordero ¿estamos entendiendo? el lenguaje simbólico y muchos creen que los siete espíritus de Dios o los siete ojos son las siete manifestaciones del espíritu de Dios pero en otras palabras cuando está hablando de la raíz de David en el versículo 6 está hablando del cordero de Dios es decir de Cristo entonces ¿quién es la raíz? ¿el pueblo de Israel o es Cristo? Apocalipsis 22 versículo 16 Apocalipsis 22 16 nos los confirma aún más dice yo Jesús he enviado mi ángel ¿quién dijo? yo Jesús he enviado mi ángel para darles testimonio a estas cosas en las iglesias y luego dice yo soy la raíz y el linaje de David está todavía más claro ¿estamos de acuerdo? yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana yo soy la raíz y el linaje de David entonces ¿quién es la raíz? Cristo entonces ¿quién es el que le da vida? tanto judíos como gentiles ¿cuál es la raíz a la cual tenemos que ser injertados a ese árbol? la raíz de ese árbol es Cristo Romanos capítulo 15 versículo 12 por favor le voy a dar varios textos bíblicos para que vea que está hablando de Cristo y no que usted tiene que ser injertado a un pueblo para que usted no piense que tiene que ser añadido pues a un pueblo a una nación usted tiene que ser añadido a Cristo unido a Cristo listos y otra vez dice Isaías Romanos 15 12 y otra vez dice Isaías estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles y los gentiles esperarán en él de quien está hablando nuevamente si usted se va al versículo 8 está hablando otra vez de Cristo la raíz de Isaí es Cristo Romanos 15 8 pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres ok entonces Romanos 15 la raíz de Isaías Cristo Isaías capítulo 11 Isaías 11 por favor vamos al antiguo testamento Isaías 11 nuevamente para que usted entienda que la raíz es Cristo 11 versículo 10 acontecerán aquel tiempo y luego muchas veces usted va a encontrar en los profetas hablando en aquel tiempo en aquel tiempo o en los posteros días no encontrará esas expresiones de los posteros días o en aquel tiempo acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaías la cual estará puesta por pendón a los pueblos será buscada por los gentiles y su habitación será gloriosa así mismo acontecerá en aquel tiempo dice Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asir y Egipto patrias etcétera y hasta las costas del mar esa raíz de Isaías y nuevamente lo que nos dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15 es Jesucristo Isaías 53 por favor versículo 53 versículo 2 nuevamente cuál es la raíz en la cual estamos sustentados todos los naciones de la tierra dice la reina valera 60 subirá con el renuevo delante de él y como raíz de tierra seca otra vez raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseamos y ya sigue leyendo y dice más adelante ciertamente llevó nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios abatido más fue herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo en nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados de quien está hablando entonces de la raíz subirá cual raíz de tierra seca de quien está hablando de Jesucristo regresando a romanos por favor romanos capítulo 11 romanos capítulo 11 por favor y nos quedamos en el versículo 17 pues si las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz en otras palabras nosotros somos participantes ya de Cristo ok y de la rica sabia del olivo vamos ahora al 19 pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado es decir Israel fue quitado como pueblo de Dios para que yo fuera injertado como otra nación que no soy israelita como mexicano fue injertado dice el versículo 20 bien pues por su incredulidad fueron ellos cortados o desgajados estamos entendiendo si eran el pueblo de Dios en el antiguo pacto de la ley de Moisés pero dice que fueron cortados o desgajados porque porque fueron incrédulos en el cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo entendemos entonces que usted se quiera ser israelita si le venden la falsa idea los judíos mesiánicos y los de raíces hebreas que usted se tiene que ser israelita para realmente pertenecer al pueblo de Dios pues yo quiero decirle que conforme lo dijo Pablo en Romanos 11 esta expresión era para decirles a los gentiles porque dice a ustedes les digo gentiles yo por cuanto yo soy apóstol a los gentiles a ustedes les estoy diciendo que si se quieren hacer israelitas guardando la ley y volverse a las raíces hebreas a ustedes les digo que ese mentado israel ese pueblo de Dios fue desgajado porque porque no creyó en el hijo de Dios entendemos así es que después de esta serie que estemos dando si usted quiere irse con los judíos mesiánicos y los de raíces hebreas y el rato nos anda con sus barbotas así sobre todo cuando se está tomando su rico caldo de pollo y las barbas metidas ahí Dios mío pues ahora sí que no podemos hacer nada más por usted digo yo nunca me dejaría que sea la barba a pesar de que nunca me va a crecer pero los que tienen barba imagínense una barba hasta acá y luego le sirven caldo de pollo las barbas todas llenas de caldo pónganse a pasar y peor cuando es de pozole le va a quedar la barba roja ahora va a ser el pirata barba roja romanos capítulo 11 versículo vamos a romanos 9 para ver los dos tipos de rama le gustaría saber los dos tipos de rama romanos capítulo 9 porque la biblia debemos de leerla en su contexto ok aquí van a venir los dos tipos de rama romanos capítulo 9 ya verdad los digo en el versículo 1 por favor verdad les digo en cristo no miento dice pablo y mi conciencia me da testimonio en el espíritu santo que tengo gran distancia y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema o maldito separado de cristo por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne es decir los israelitas que son los israelitas de los cuales son la adopción la gloria el pacto la promulgación de la ley el culto y las promesas obviamente que hubo promesas obviamente que hubo el pacto la ley de moisés obviamente que dice los cuales son la adopción porque fueron los primeros que dios les llamó hijos a pesar de que no eran hijos nacidos de nuevo pero les llamó hijos como tipo hijos adoptados pues fueron los primeros que llamó hijos adoptados porque ese texto bíblico los cuales son la adopción nos remite a la ley de moisés la parte de la adopción la gloria bueno vamos a ver un poquito más al respecto romanos 9 4 por favor romanos 9 4 son la adopción que significa adopción se refiere a la selección de Israel para ser pueblo un pueblo especial de dios éxodo 19 versículo versículo 5 eso se refiere a la adopción ahora pues ya éxodo 19 5 ya ahora pues si tienes si tienes oído a mi voz éxodo 19 5 si tienes oído a mi voz y guardar en mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel entendemos por eso es que habla un pueblo adoptado por dios fue un pueblo adoptado por eso dice que es la adopción no la gloria se refiere la gloria a la presencia divina que estaba siempre con ellos por lo menos hasta mientras no lo rechazaban y salieron del pueblo salieron de Egipto del país de Egipto ¿cuántos saben que vieron una manifestación esposa en el día había una nube que los cubría en la noche había un resplandor para que no para que no tropezaran en la noche y eso lo puede ver en éxodo 17 16 7 éxodo 16 10 éxodo 24 del 16 al 17 levítico 9 6 número 14 10 número 14 21 y deuteronomio 5 24 puede ver todas esas manifestaciones de la gloria de Dios por eso dice los cuales son israelitas de los cuales son la adopción y la gloria y los pactos principalmente el pacto con Israel también están incluidos ellos en el pacto de Abraham por obviedad y la divulgación de la ley obviamente está hablando de la ley mosaica el culto que se refiere el culto se refiere al tabernáculo se refiere a las ofrendas y se refiere al sacerdocio el culto que realizaban ellos respecto al sacrificio animalitos y todo eso ok entendiendo eso dice el versículo 6 el 5 perdón de quienes son los patriarcas romano 9 5 por favor regresamos a romano 9 5 de quienes son los israelitas ya de quienes son los patriarcas y de cual y de las cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos amén es decir nació de la virgen María estamos de acuerdo de la virgen María que era venía de la tribu de Judá y la tribu Judá era de las 12 tribus de Israel ok estamos entendiendo por eso dice de los cuales según la carne nació el hijo de Dios el Cristo versículo 6 no que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los que descienden de Israel son el pueblo de Dios israelitas entendiendo ahora en el nuevo pacto le dicen si usted se quiere ser israelita usted como gentil no como judío como gentil mexicano latino si usted se quiere ser judío para pertenecer al pueblo de Dios yo quiero decirle que no todos los que descienden descienden de Israel natural que vino como el nieto de Abraham no todos los que descienden de él son el pueblo de Dios son israelitas no todos que palabras tan poderosas no imagínese un israelita decirle o sea que tú no eres el pueblo de Dios ya vamos a empezar no sería por eso Pablo no lo dejaban en paz mi hermano no lo dejaban en paz al apóstol Pablo por eso han entrado a comentar acá en mis transmisiones han entrado a comentar judíos mesiánicos y siempre hay gente legalista a comentar cuando enseñamos el verdadero evangelio que es Cristo en nosotros entonces no que la palabra haya fallado porque no todos los que descienden de Israel son el pueblo de Dios estamos captando ahí dice ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos que impresionante no todos los descendientes de Abraham son hijos porque hay dos descendencias de Abraham uno según la carne y uno según el espíritu Galatas capítulo 4 uno según Sara y otro según Agarra egipcia unos hijos de Dios y otros hijos de esclavitud eso te dice Galatas 4 uno nuevo pacto otro pacto de la ley de Moisés anulado abolido y quitado quitado ya de toda vigencia si alguien quiere andar bajo la ley de Moisés cumplir mandamientos le quiero decir que usted es un esclavo ¿por qué? porque la ley no son 10 mandamientos son 613 613 y si usted quiere recibir algo aparte de Dios si usted quiere recibir sanidad en su cuerpo tiene que cumplir 613 613 mandamientos incluyendo el sacrificio de un cordero asado si usted quiere ser legalista no importa sea pero invítenos al cordero asado no los comemos no le va a funcionar pero no los vamos a comer con carne con salsa mexicana y guacamole y usted aunque se quiera seguir sacrificando animalitos para poder alcanzar con esa sangre ser justificado delante de Dios no importa crea lo que crea pero invítenos a comer comemos a gusto nos vamos a nuestra casa y seguimos teniendo nuestra conciencia tranquila que somos justificados no por un cordero sino por nuestro cordero eterno que es Cristo Jesús entonces ahora romano no es 6 no es 7 perdón ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos sino en Isaac será llamada descendencia es decir todos los que vienen de Abraham no todos son hijos porque Abraham tuvo el hijo de de Sara que representa el nuevo pacto sabe que Sara representa el nuevo pacto y Agar representa el pacto de la ley de los esclavos el pacto Sara representa el nuevo pacto de la libre por eso le llaman somos hijos de la libre nosotros porque pertenecemos al nuevo pacto somos hijos de la libre no de Agar la esclava entonces estamos hablando de dos tipos de pueblos aquí ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos sino en Isaac será llamada descendencia la promesa de Abraham vino el Cristo del cual proceden dos ramas las ramas injertadas en el buen olivo y las ramas en el olivo silvestre de los descendientes de Abraham no todos son hijos sino los que están en Cristo Jesús descendientes de Abraham Romanos 4 16 rezando y seguimos con el mismo libro romano si usted verifica aquí vienen las dos ramas o los dos pueblos por tanto es por fe para que sea por gracia ya Romanos 4 16 ya listo en pantalla que le con sucede por tanto es por fe para que sea por gracia fin de que la promesa cual promesa la promesa que le dio Dios a quien habrán cual fue la promesa que le dio Dios a Abraham en Génesis 12 cual fue en el 12 en el 15 en el 17 en el 22 en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra creo que es Génesis 22 en tu simiente es decir en tu descendencia en tu semilla serán benditas las naciones de la tierra y esa semilla dice esa simiente dice en Galatas 3 16 que esa simiente es Cristo y todo el que está en Cristo viene literalmente es una de las ramas que fueron injertadas al buen olivo que es Cristo por tanto es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia mire toda la descendencia de Abraham ok y ahora aquí va a ver usted la descendencia de Abraham le gustaría saber esas dos ramas cuáles son aquí vienen mire para que la promesa sea firme para toda la descendencia de Abraham pues y luego dice no solamente para la que es de la ley es decir de la ley está la primera rama sino para la que es la que es de la fe de Abraham el cual es padre de todos nosotros los que son de la ley los que son de la fe en Cristo Jesús esas son las dos ramas de las cuales se refiere Romanos capítulo 11 unas ramas fueron desgajadas otras fueron injertadas pero ambos venimos de Abraham si sabía unos porque estamos en Cristo y otros porque vienen de la descendencia natural de Abraham a través de Jacob pero ambos somos descendientes de Abraham esas son las dos ramas los gentiles y los judíos si captamos Galatas 3 7 3 8 por favor sabe por tanto ya lo tenemos Galatas 3 7 y 3 8 sabe por tanto que los que son de fe estos son hijos de quien de Abraham y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a quien a los gentiles Dios de antemano la buena nueva Abraham diciendo entonces serán bendita las naciones de la tierra es decir toda la nación de la tierra que están en Cristo Jesús son benditas por el creyente Abraham y luego dice el 3 el 3 16 Galatas 3 dice ahora bien Abraham fueron hechas las promesas y su simiente no dice y a las simientes como se hablase de muchos sino como de uno y a tu simiente la cual es Cristo y si vosotros sois de Cristo ciertamente descendientes de Abraham 2 de Abraham son Galatas 3 29 por favor si vosotros sois de Cristo ciertamente son linaje o descendientes de Abraham y herederos según la promesa que se le dio Abraham entendemos ahora cuántas ramas existen entonces que pueden añadirse al olivo o a la raíz que es Cristo las ramas naturales que son los gentiles del olivo silvestre y los de los que del buen olivo que originalmente creían en Jesús regresando a Romanos capítulo 11 por favor versículo 18 a ver si podemos avanzar un poquito más Romanos 11 18 dice no te jactes contra las ramas es decir contra Israel y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz sino la raíz a ti ahora si tenemos esa parte quien nos sustenta a nosotros es Cristo 19 por favor bueno vamos a Juan capítulo 15 versículo 1 Juan 15 1 por favor para entender un poquito eso de las ramas de las ramas Juan 15 versículo 1 ya yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva frutos lo quitará y todo aquel que lleva frutos lo limpiará para que lleve más frutos que significa pámpano entonces quien es la vid del árbol Cristo ya yo soy la vid verdadera él es el árbol entonces ahora pero en la Biblia palabra de Dios para todos dice por favor Juan libro de Juan capítulo 15 versículo 1 y 2 Jesús continuó diciendo yo soy la vid verdadera y mi padre es el que la cuida Juan capítulo 15 versículo 2 él corta todas las ramas que en mí no dan fruto las podas las limpia cada rama pero poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más en otras palabras hay la vid el árbol es Cristo y los pámpanos o las ramas que cree que son unas van a ser cortadas porque no dan fruto y otras van a ser no van a ser cortadas sino van a ser podadas para que den más fruto en otras palabras gentiles que no conocían a Dios ni estaban en los pactos ni estaban en las promesas ni era la adopción que se les dio a Israel aún así independientemente de ello fuimos injertados a la raíz que es Cristo a la vid que es Cristo y por eso dice que vamos a producir porque estamos produciendo los frutos del reino porque estamos en Cristo porque somos hijos de Dios Romanos 11 19 por favor y ya ya terminamos Romanos 11 19 pues las ramas pues las ya 11 19 de Romanos 11 Romanos 11 19 pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuera injertado 20 bien por su incredulidad fueron desgajadas es decir Israel fue cortado porque porque no recibieron a Cristo no nacieron de nuevo fueron desgajadas porque no por su incredulidad estamos entendiendo entonces entonces Dios vino a salvar a todo un pueblo y a mí Israel no porque fueron cortados porque no creían en el Mesías Romanos 11 20 bien esas ramas que estaban injertadas por su incredulidad fueron desgajadas pero tú por la fe estás en pie por la fe pudimos ser injertados en Cristo captamos esa parte por la fe fuimos injertados en Cristo Romanos capítulo 11 ya entendió que fueron desgajados y cortados por su incredulidad si o no lo entendió y nosotros por la fe fuimos injertados entonces Dios no va a salvar a todos no todos son salvos ni el ni el mayor ídolo que tenga usted de cantante ni Luis Miguel cuando se muera se va a ir al cielo si no creen en Cristo Jesús pero hermano Cristian Castro si ¿me entiende? a lo mejor lo va a seguir escuchando ahí en el cielo no podrás olvidar a lo mejor lo va a seguir escuchando en el cielo no sé que te amé ¿cómo es? Romanos capítulo 11 creo que es creyente ¿no? si es cristiano ¿cristiano? ¿está en Cristo o no? si o no pues dígame según yo si Romanos 11 20 pues por su incredulidad la rama natural es decir Israel fue desgajado cortado pero nosotros como gentiles como otras naciones que no somos judíos fuimos injertados Romanos 11 24 por favor ya con eso termino porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo en el buen olivo ¿cuánto más ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? si si nosotros fuimos cortados de que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuimos injertados en el buen olivo ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? y aquí es donde muchos dicen bueno el olivo es Israel pero ya quiero darle esta última reflexión cuando Dios en muchas de las cosas habla de Israel no está hablando de un pueblo sino está hablando de Cristo si aún creen que el olivo es una nación natural que está ahí en Medio Oriente yo quiero decirle que muchas de las zonas una de las partes de las sombras es que Israel simbolizaba a Cristo también si usted va a Mateo capítulo 2 versículo 13 se está cumpliendo una profecía Mateo 2 13 ¿de qué está hablando de que María y José iban oyendo a Egipto? ¿estamos de acuerdo? ¿para qué? para rescatar al niño de los que mandó matar Herodes niños ¿de cuántos años? aproximadamente dos años porque según el dato histórico cuando los magos hablaron con hablaron con Herodes más o menos el niño tendría dos años desde que los magos fueron pues con Herodes a la fecha y él quería matar aquel que era el rey de Israel Mateo 2 13 después partieron ellos aquí si entiende el contexto de Mateo 2 José y María María y José después que partieron ellos dice María y José y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo levanta y toma al niño y a su madre y huye ¿a dónde? a Egipto y permanecerás allá hasta que yo diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo Mateo 2 14 y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue ¿a dónde? a Egipto 15 y estuvo y hasta la muerte Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta y aquí se cumple una profecía ¿qué dijo Dios por medio del profeta? en este caso es Oseas ¿qué fue lo que dijo cuando dijo de Egipto de Egipto llamé a mi hijo? ahora usted se pregunta ¿está hablando de Cristo? el profeta Oseas sí pero vamos a ver cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo de quien estaba hablando en el antiguo testamento ¿ok? vamos a Oseas capítulo 11 versículo 1 por favor Oseas capítulo 11 ya con esto concluyo cuando Israel cuando Israel era muchacho ¿de quién está hablando? y usted usted lee algo en el antiguo pacto o antiguo testamento usted lo lee y de repente cree que está hablando de una persona en lo natural si está hablando una persona en lo natural pero es una profecía que representa algo en lo espiritual en un futuro iba a venir a manifestarse esa profecía y se iba a cumplir ¿ok? es la misma historia Cristo el Señor Jesús cuando era un bebé de dos años fue llevado por José y María a Egipto para que no lo matara a Herodes ¿estamos de acuerdo? y hasta la muerte de Herodes regresaron ¿a dónde fue? a Egipto a Egipto se lo llevaron y ahora dice cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo en la misma profecía de Mateo capítulo 2 14 habla aquí habla de Israel y ahí está hablando de Cristo entonces en otras palabras muchas veces cuando se refiere a Israel a un pueblo se refiere a un pueblo que va a estar o está en Cristo Jesús por eso dice no todos los que descienden de Israel es decir Israel natural son israelitas son el pueblo de Dios sino es israelita o pueblo de Dios aquel que está en Cristo Jesús es decir el simbolismo de Israel ahora es Cristo Cristo es en este contexto es Israel por eso tenemos que saber identificar también las profecías que venían en el antiguo testamento a que simbolizaban en ese contexto de amé a mi hijo Israel cuando era un muchacho y de Egipto lo llamé y acá resulta que José y María llevaron a Cristo a Egipto y se cumplió esa profecía pero allá hablaba de Israel y acá está hablando de Cristo no es una confusión literal Cristo vino a traer un pueblo y todo lo que está en Cristo Jesús entonces es el pueblo de Dios eso es lo que está diciendo Israel es Cristo Cristo es Israel o Israel es un simbolismo de Cristo también no nada más de una nación en este caso es un simbolismo de Cristo por eso en Romanos 11 cuando usted lo lee en Romanos 11 20 en cual era ya dice en el 18 no Romanos 11 24 pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado y aquí viene el buen olivo cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo en Israel es decir en Cristo por eso si no leemos en su contexto la palabra de Dios nunca vamos a entender de quien está hablando y al rato usted va a querer hacerse judío porque alguien lo convenció porque elijo que había raíces hebreas en usted y resulta que si usted desciende de los israelitas o de los judíos pues que son el pueblo de Dios o usted se tiene que ser judío si quiere pertenecer a un pueblo que va a estar allá en la nueva Jerusalén en el cielo cuando la nueva Jerusalén descienda a la tierra pues usted va a formar parte de las doce tribus de Israel que son las que van a regir juntamente con Cristo y van a estar con Cristo eternamente y ningún otro pueblo de la tierra se va a ir con Dios ni va a estar con Dios ni va a ser salvo más que todos los que descienden de Israel o las doce tribus perdidas que se perdieron por allá en el novecientos antes de Cristo y que pudiera ser algún mexicano por ahí que traiga este genes israelitas póngase a pensar por cierto ya se hizo el examen de genético que se llama universal algo así se llama universal no Michel hay un examen genético así como muchos hacen exámenes para saber si a lo mejor usted es hijo del expresidente Peña Nieto o algo así no a ver si tiene herencia entonces muchos si hacen ese tipo de exámenes genéticos pues hay un creo que están haciendo unos exámenes genéticos no se le llaman universales no el problema es que muchas veces no hay con qué comparar con qué tipo de sangre comparar esa genética para saber si usted pertenece inclusive si se lo hace a lo mejor podría salirle un pequeño rango ahí de de alguna de las tribus de Israel posiblemente pero eso no significa que usted es israelita porque puede estar mezclado con Totonaca español francés y con israelita porque vinieron algunos con Colón conquistó el Colón pero eso no significa que usted es de las doce tribus perdida de la casa de Israel se perdieron 900 años antes de Cristo no 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 significa que nosotros seamos no hay ni una conexión de las esas doce tribus que se perdieron en las ciudades asirias porque fueron los asirios los que conquistaron a a a a las diez tribus del norte en la época de Jeroboán en la época de Acab todos ellos se perdieron porque se fueron a adorar ídolos a Baal y a todos otros ídolos y a luego se mezclaron con pueblos paganos y hubo un relajo pero no significa que se vinieron acá y eran los aztecas nada que ver entonces no tienen nada que ver muy bien pues tomemos la cena del señor el día de hoy pónganse a pie vamos a tomar un pedacito de galleta que representa el cuerpo de Cristo representa el cuerpo de Cristo y este juguito de uva que representa la sangre del cordero Cristo Jesús que murió por usted tenga esa confianza de que no necesita pertenecer a un pueblo para usted ser parte del pueblo de Dios sino que en Cristo Jesús tiene usted la oportunidad de ser parte de ese pueblo glorioso de esa iglesia de Cristo de ese cuerpo de Cristo ahora si usted está en Cristo está añadido literalmente a la raíz y la raíz y la savia de ese árbol glorioso que es Cristo es lo que lo va a sustentar todos los días de su vida pero si usted le mezcla obras queriendo cumplir mandamientos y queriendo pertenecer a un pueblo israeli guardando la ley de Moisés mi hermano no va a tener no va a aprovechar esa rica sabia de donde proviene la vida que es Cristo en nosotros él es el que nos dio vida y él es el que sustenta nuestra vida aquí en la tierra es Cristo Jesús muy bien pues damos gracias Señor por esta gloriosa tarde bendecimos a cada persona que nos estuvo conectado con nosotros en este tiempo bendecimos a cada hermano en Cristo que a lo mejor no lo voy a alcanzar a ver aquí Rosalba José hermano que son los que puedo ver aquí si hay uno conectado a lo mejor en un grupo va a ser más complicado que pueda visualizar les recuerdo que acá tienen una familia en Cristo Jesús y que si usted está en Cristo literalmente usted usted se ha añadido al buen olivo usted se ha añadido a Cristo porque en parte la Biblia dice que Israel es Cristo le quedó claro que en una parte de la Biblia dice que Israel es Cristo es impresionante cuando podemos entender que el que está en Cristo ahora es el pueblo de Dios el que está en Cristo es parte del pueblo de Dios y en eso estamos agradecidos con el Señor porque por nuestras obras no hubiéramos podido alcanzar esa gracia ese amor y esa eternidad de nosotros mientras usted viva en esta tierra tiene la oportunidad de recibir la salvación por gracia creyendo en el dador de la vida si tiene la oportunidad de hacer esta oración juntamente con su servidor dígale Señor Jesús yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario que tú eres mi raíz la que me sustenta todos los días yo creo que tú eres Dios mismo que vino y se encarnó y murió y se sacrificó por mí derramando su sangre yo creo que tú me redimiste de toda maldición de pecado por eso ahora yo te recibo yo creo que tú eres mi Señor y mi único Salvador y mi único Dios te recibo en mi vida y creo que a partir de este momento puedo experimentar el nuevo nacimiento espiritual y ahora tú estás unido a mí y yo estoy unido a ti y nunca me dejarás solo nunca te separarás de mí soy templo del Espíritu Santo y ahora tu vida gloriosa ha sido impartida en mi interior en el nombre de Jesús gracias por esa salvación dice Pablo en primera carta a los Corintios 11 porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado versículo 23 porque yo recibí también lo que del Señor nos he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo tomado y comed esto es mi cuerpo que por ustedes es partido molido golpeado triturado hagan esto y dice en memoria de mí cierren sus ojos y hagan memoria de él visione a Cristo en la cruz vea como está siendo golpeado latigado su piel desgarrada abofeteado una corona espina traspasando sus cien vea como los clavos están traspasando sus manos y sus pies vea todo lo que él se sacrificó colgado en la cruz cargando su propio cuerpo vea esas heridas por eso dice haz esto en memoria de mí así mismo tomó también la copa después de haber sanado diciendo esta copa es el nuevo pacto y luego menciona en mi sangre hacer esto todas las veces que la bebieres y luego dice memoriza visión a mí venme a mí en la cruz ahora puede tomarse juguito de uva y representa la sangre del cordero esa sangre esa sangre que fue arramada desde su cabeza hasta sus pies hasta la última gota de sangre y solamente para quitarle el pecado que usted tenía y darle una nueva naturaleza darle una nueva vida ahora puede decirle señor gracias porque por tus heridas yo he sido sanado porque por tu preciosa sangre me has redimido has pagado el precio y me has rescatado del mundo de tinieblas y tú has venido a habitar conmigo me has unido a ti por la eternidad soy uno contigo soy justificado salvo por gracia tú habitando en mi interior me has posicionado en los lugares celestiales juntamente contigo en ti estoy completo tú eres el todo y en todos gracias Jesús por tu vida impartida en mi corazón gracias Señor te adoramos con todo nuestro corazón porque tu vida está manifestándose todos los días en cada aspecto de nuestra vida tú te estás expresando a través de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús gracias Jesús por ser mi Señor y mi único Salvador y mi único Dios gracias Jesús bien pues nos despedimos a cada persona que nos ve a través de estos medios de internet Cristo les ama a nosotros también los que estamos acá gracias a todos gracias a todos